El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregará este próximo viernes más de 210 millones de pesos a campesinos de varios municipios de la región de Tierra Caliente, de los estados de Michoacán, Guerrero y México. Al realizar una gira de trabajo por el municipio de Huétamo, el presidente pondrá en marcha el programa Producción para el Bienestar, dirigido a productores y campesinos de esas tres entidades del país. En lo que corresponde a Michoacán, será poco más de 82 millones de pesos los que entregará y el resto para Guerrero y el Estado de México, con el objetivo de incentivar la producción de diversos cultivos, así como de ganado. El funcionario federal refrendó el compromiso de apoyar al campo michoacano para hacerlo más competitivo y productivo. Finalmente, confió en que la situación sindical que prevalece en la entidad no afecte el desarrollo de esta gira de trabajo de López Obrador. Esta sería la segunda visita que hace el presidente de la República Michoacán en los poco más de dos meses de su gobierno. Yasmin Ferreira, Respuesta.